Muy bien, mi nombre es Esmeralda Jiménez Garrido, mi número de matrícula es 018355. En esta actividad vi lo que es la importancia de los administradores dentro de una empresa, también son conocidos como los clientes, estos son los responsables de que las cosas sucedan hacia para bien o para mal. Sin una buena planeación, organización, dirección y control, las empresas no podrán llegar a sus metas y objetivos, ya que de esta manera tampoco podrán ser competitivas o rectables. En el ámbito personal, podré corregir o llevar a cabo las habilidades que necesita un administrador. En la profesional, adquirir los conocimientos y los roles y las habilidades que se necesita para ser un administrador competitivo y estratégico. Para que de esta manera suceda, tengo que utilizar todos los conocimientos durante toda la materia que adquirí para llevar a cabo una empresa que... Ah sí, para llevar a cabo... Pueden cambiar una empresa con el mayor éxito y lograr.